Saludos a todos y bienvenidos a una edición más desde Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y como siempre les digo, masacren ese botón de suscribirse y denle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Recuerden que esta plataforma se sustenta sobre todas las cosas del factor tiempo, el tiempo que tú nos dedicas básicamente y consumes los videos, el contenido que realizamos aquí para todos ustedes, también en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos y de este video en particular. Tienes ahí nuestro Patreon, nuestro Paypal y de igual manera también la dirección de nuestra tienda virtual para conseguir todo nuestro Merch conmigo. Ya ustedes saben, el elenco completo, el elenco más duro, los bravos de verdad de lo que es el movimiento, de lo que es el rap, la música urbana en general. Alex Taylor conmigo hoy. Alex, ¿qué hay? Vamos a desconstruir algo. Sí. ¿Qué tú traerás esa mente tuya? Tú sabes que cuando salió la canción Amor Foda de nuestro gran representante de música urbana, Bad Bunny. Bad Bunny, Bad Bunny. La gente y creo que en su gran mayoría todavía la gente no sabe de dónde viene la combinación Foda. El análisis Foda es una forma en la que tú puedes analizar tus fortalezas, tus debilidades, las oportunidades, tus amenazas. Claro. En virtud de tu poder de alguna manera fortalecer tu proyecto. Entonces dentro de la desconstrucción del género urbano, del rap, del reggaetón, yo creo que nosotros primero tenemos que empezar a desconstruir personajes, artistas que representan de alguna manera una fortaleza de la música urbana, pero que en sí mismo tienen fortalezas y debilidades. Entonces yo quiero que nosotros de esta manera iniciemos un nuevo segmento que va a ser un análisis Foda de algunos artistas. Porque hay muchos artistas. Bueno, eso sí, por no decir muchos y no decir todos, mejor dicho. que solamente hacen promoción de sus fortalezas y que sus amenazas y debilidades lo que hacen es que lo ocultan y cuando ocultan sus amenazas y fortalezas, sus debilidades y amenazas, mejor dicho, lo que están haciendo es haciéndole daño a su propio proyecto. Proyecto y al fin y al cabo al colectivo que es el género urbano en donde todos estamos contenidos y quiero iniciar este proyecto, este nuevo segmento con una persona a la cual le tengo mucho aprecio. Hay ciertas cosas que en algún momento yo podré hacerle reclamos porque creo que no lo han manejado de la mejor manera, pero que al fin y al cabo es un activo de la música urbana dominicana y que tenemos que resaltar tanto sus virtudes como sus defectos y es Shadow Blow. Shadow Blow es uno de los proyectos más fuertes de República Dominicana. Yo siempre lo bautizo como el Don Omar Dominicano porque tiene esa virtud de poder hacer de todo. Hay gente que no ha escuchado a un Shadow Blow ragamofiando, o sea, haciendo danzor. Muy poca gente lo ha escuchado y es un tipo que tiene mucho talento. Se desdobla, canta, rapea. Rapea, rapea bien. Tiene letra, tiene estilo, tiene flow, tiene imagen. ¿Por qué un Shadow Blow no ha logrado tener una incidencia latina con todas estas condiciones? Pero para tú saber por qué, lo primero tienes que hacer es ese análisis FODA de Shadow Blow. Iniciemos con la F que es de fortaleza de FODA porque FODA es, verdad, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bien, iniciemos con la fortaleza de Shadow Blow. Primero, Blow, ¿cuáles para ti son esas fortalezas que tiene Shadow Blow como artista desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, honestamente, para mí, Shadow Blow es un tipo que obviamente te rapea muy bien. Utiliza muy buenas símiles, trabaja muy buenas metáforas. La construcción de esos versos básicamente viene de una muy buena escuela de rap. Buen grupo. Tiene, o sea, su linaje, su bagaje. No lo mencionas, por cierto, pero un tipo que. Pero a ver, a ver, por lo menos, por lo menos nosotros sabemos de dónde viene. Canta. Interpreta. No es un tipo que requiera la necesidad. Fuera de quizás un retoque, pero no es un tipo que le haga falta un autotune. Creo que en un momento dado, sobre todo al principio de su carrera, combinaba muy bien eso. Y eso fue lo que lo hizo. Posicionarse. Luego creo que para mí ya podríamos entrar, por lo menos por mi parte, dentro de lo que es quizás las debilidades y demás. Quizás ha abusado mucho del reggaetón. Para mí. Es bueno que tú digas eso. ¿Tú sabes por qué? Porque en un momento cuando la canción duele la que está, que es un proyecto que en su debido momento fue la primera canción que pegó, ¿verdad? Que pegó así, en República Dominicana. Y en su debido momento él debe darle los créditos merecidos de su doble voz y ex compañero del grupo Bloque C37. Como lo es Baraka, que tiene un proyecto muy bueno. Es su doble voz, vuelvo y digo. Shadow Bloque a mí me dijo, en ese momento, mi grupo tenía un tema que estaba sonando mucho, que se llamaba Eres Tú. Y la canción Dora de la que está también estaba sonando mucho. Y él me dijo a mí, Alex, yo opté por irme por mi nicho de mercado. O sea, mi nicho de mercado son las canciones románticas y las mujeres me están haciendo mucho el coro. Me acuerdo que él tenía el Twitter y él, al igual que Mozart y al igual que Poeta, tenía una base de fans muy sólida. Muy sólida en ese aspecto. Entonces, parte de la fortaleza de Shadow Bloque, fuera del talento, fue evidenciar cuál era el nicho de público, ese target, que sí lo consumía. Y empezó a potenciar eso, ¿haciendo qué? Haciendo canciones semanales. Él lanzaba una canción semanal. Y eso, pero no era una canción de que rap, no, no, no. Era army. ¿Entiendes? Y él fusionaba el canto con el rapeo, que ambas cosas la domina muy bien. Esa fue parte de la fortaleza grande al inicio de su proyecto. Y que, como usted lo dice, en cierto punto lo abandonó luego de la pegada del tema que hizo con este muchacho, el mayor. Era como antes, era que se llamaba el tema, algo así era. Un dembow que hizo. Entonces, dentro de sus fortalezas, yo también mencionaría la forma en que Shadow Bloque, de una manera muy inteligente, empezó a sacarle provecho a su imagen, que antes no lo hacía. En el rap, recuérdese que nosotros buscábamos la manera de aparentar lo más rudo posible. Claro. Guásica, el Big Guásica, un lominero albino, muy icónico de aquí, de República Dominicana, siempre le decía, Chavo, pero ¿cuál es tu afán de taparte la cara con una gorra? Sácale provecho a tu imagen. Y esas fueron de las cosas que él cambió y empezó a sacarle provecho. Él empezó a ser de los bonitillos, porque una de las cosas que más se criticaba era que el rap dominicano estaba lleno de tigres que no le sacaban provecho a sus bondades físicas. Porque se estaba mirando ya el género, no como la cultura que es, sino estaba visualizándose como la industria. Y ahí podemos decir que empezó a tener esa, lo primero, lo primero piropo que la industria le dio al rap dominicano fue con proyectos como Chavo, que empezaron a venderse como bonitillos. Hay otros proyectos por ahí que salieron también de gente blanquita que te gustaba mucho. Otra fortaleza que yo le veo al proyecto de Chavo Blog es que podía manejarse en términos de comunicación, y ya estoy hablando de las entrevistas. Podía manejar una entrevista a la altura con una gente como Monchi Santos, como hacer una entrevista con cualquier paginero de ese tiempo, y manejar ambos códigos, ambos vocabularios con altura. O sea, Chavo Blog era un proyecto que yo particularmente lo visualizaba mundial. Tenía todas las condiciones. Otra fortaleza fue que Chavo Blog fue firmado por disqueras grandes y logró hacer colaboraciones con gente como Son Paul antes de tener una pegada. Chavo Blog es músico, Chavo Blog productor, Chavo Blog tenía su propio estudio de grabación. De hecho, ha sido de los artistas de República Dominicana, yo te diría que más ha colaborado, inclusive con Puerto Rico. Sí. O sea, desde Jowell y Randy, Nioh García, o sea, un sinnúmero de canciones tiene por ir para abajo con Brian Mayer. Eso entra dentro de las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades ha tenido Chavo Blog? Esa, el colaborar con personas que tenían una base de fans más amplia y que pudiera de alguna manera conquistar ese target. Y lo de alguna manera logró parte de ese cometido, porque el proyecto Chavo Blog llegó en un momento a ser el proyecto número uno de República Dominicana. Claro, no existía un género urbano como lo existe hoy, que hay que ponerle esa raya a gente como el Alfa, que han llevado a que República Dominicana se visualice más allá que un género que solamente es consumido por el dominicano fuera de aquí. Ya, República Dominicana es un país que tiene exponentes que se consumen, no solamente por el dominicano, sino en su gran mayoría por un mercado latino. Ya, gracias a ello. Real, real. Pero, ¿cuáles otras oportunidades ha tenido Chavo Blog? Bueno, Chavo Blog hizo un evento masivo aquí en República Dominicana, en donde pudo tener un gran abrazo de su público. Pero, finalizando las oportunidades con eso, luego de ese evento, hubo una gran baja del proyecto Chavo Blog. Yo creo que su declive empezó porque no hay nada tan grande y tan bueno que no tenga algo de pequeño y de malo. Creo, y ya pasando a las debilidades, siguiendo con el orden cronológico de Foda, fortalezas, ya hablamos de ello, oportunidades, también hablamos de ello. Ahora vamos con las debilidades del proyecto Chavo Blog. Gran parte de la debilidad de Chavo Blog fue creerse que estaba por encima del género urbano dominicano, que es uno de los errores garrafales que cometen grandes proyectos que luego lo vemos en lo mínimo. Proyectos como el mayor cometieron ese mismo error, al no ser de alguna manera menos orgulloso y más patriota, y en un momento de pegada, hacer una grabación con el alfa, que estaba en baja en ese momento. Y como se viene a la torta, y hoy por hoy es un mayor que está buscando la manera de que el alfa grave con él. Entonces, hago esa, puntualizo eso, porque no fue una ni dos personas que yo escuché de manera muy clara y directa diciendo que Chavo era inaccesible. Y esa, esa forma en la que se sienten que esa pegada no va a bajar y que son sumamente necesarios y que no hay forma de que dejen de pegar. Creo que esa es parte del error y es una debilidad en sí misma, porque inmediatamente la baja llega. Esas personas que de alguna manera aportaron a tu proyecto o que veían en tu proyecto una forma de llevar el proyecto propio a otro nivel. En el momento en que tú tienes una baja y el proyecto de ello crece, pues entonces como tú no me diste la mano, yo no te la doy. Y es una gran debilidad que tuvo Shadow Blow. Shadow Blow, y yo lo digo porque conozco a Ariel, no lo conozco de dos días. Nosotros formamos parte de una agrupación, de un conglomerado, se llamaba el Bloque C-37, Shadow Blow, yo lo considero un hermano. Y yo creo que los primeros que tenemos que hacer una crítica somos las personas que conocemos a estos artistas. Siempre ha sido el gran problema de Shadow Blow el aceite. Como decimos nosotros en Puerto Rico, el guille. Sí, Shadow Blow siempre ha sido aceitoso, Shadow Blow siempre ha sido muy talentoso, pero se cierra puertas por no saber evidenciar la diferencia que hay entre el ciudadano de a pie que nunca ha colaborado contigo y que no pertenece a tu clase artística y las personas que pertenecen al círculo, que pertenecen a la clase, que aunque no canten, pero tienen de alguna manera incidencia en una área que tú necesitas. Porque la música no solamente es el artista, está el manejador, está el productor. Entonces yo creo que parte de las debilidades de Shadow Blow ha sido esa, el no ser accesible para ciertas personas. Y cito un ejemplo. Yo fui el ideólogo del proyecto Música Urbana por los Valores, que lo realizó en ocho ocasiones la vicepresidencia de la República. Yo lo inicié con el ministro de la Juventud de ese entonces, se llama Jorge Minaya, y que somos del mismo barrio, Cristo Rey, nos conocemos de toda la vida, y me dio la gran oportunidad de diseñar ese concurso. Y recuerdo que en un momento, en una conversación con la antigua vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño, ella nos dijo que ella era fan de Shadow Blow. Y se forjó todo un proyecto para que Shadow Blow fuera como cierto padrino del concurso. Que fuera, que cantara, y que le entregara parte de los premios a los ganadores. Y me acuerdo que, recuerdo totalmente que la cifra que se manejó para pagarle a Shadow Blow por una o dos asistencias, eran ochocientos mil pesos dominicanos. Y Shadow Blow perdió ese negocio porque yo no pude comunicarme con Shadow Blow. Luego de que yo tenía forma de hablar con él, o sea, yo hablaba con él, yo tenía hasta el número de él. Y de un momento a otro, dejó de tener esa comunicación conmigo. Y tú díralo, o cualquier persona de la que está viendo, cuidado si Ale Taylor tiene algo personal con Shadow, porque no le cogió la llamada. No, es un disparate. Al fin y al cabo, el que perdió de ganarse ese dinero, ¿quién fue? Fue él. El problema está en lo que eso... Tú no dejaste de hacer la actividad. No, nunca. Y me seguí ganando mi dinero normal, todo normal. El punto es, y bueno, y eso fue una oportunidad para Mozart, porque ahí entonces que uno se logra comunicar con Mozart, y lo que iba a ser Shadow Blow lo hace Mozart. Y ya, y durante todo, durante existió ese proyecto, Mozart siempre se ganaba su dinero anualmente en esa actividad. Y hay una foto por ahí del lanzamiento donde está Mozart, está la vicepresidenta y todo eso. El punto es de que cómo el artista se divorcia de la realidad. Yo creo que el artista debe siempre, dentro de sus fortalezas, meter el aterrizaje. Tiene que ser un ser humano aterrizado. Tiene que tirar el paracaídas. Claro. Y debe siempre tener el respeto, y tiene que tener una conexión siempre con las personas que conocen no a Shadow Blow, en el caso de Shadow, sino a Ariel. Las personas que conocen quién eres tú y que por encima de tus logros siempre van a ver quién eres tú y no necesariamente tus logros, aunque te lo aplaudan. Entonces, dentro de todas las debilidades que yo le veo al proyecto de Shadow Blow, está lo que usted dijo, que se desconectó totalmente del género, del target, del nicho de mercado, que él fue hasta pionero, por decirlo. Dentro de la música urbana fue pionero en ese nicho de público que le gustaba la música romántica. Y se dejó llevar por la ola de Dembow. Y cuando dejó de tener incidencia en esa nueva sangre, en ese nuevo concepto, pues entonces el proyecto Shadow Blow también dejó de tener incidencia. Y es parte de sus grandes debilidades. Entonces, continuando con el concepto de análisis FODA, tenemos que entrar al punto de las amenazas. Yo aquí, antes de que entré ahí, quería abundarte un poco. Y es el hecho de que, número uno, ya yo diría que honestamente hacen bastantes años, quizás más de cinco o seis años. Ya la moda esta de los bonitillos en la música, eso pasó de moda. El que está en la música y sobre todo en el renglón urbano, mientras más callejero, más tatuaje, más loco, más usted sea, ahí está. Esa. Ese renglón, ese estilo de hacer música para la mujer hoy en día, como hablábamos en otro contenido, en un mundo que está cambiando en el cual ya decir y mencionar la palabra hombre o la palabra mujer no está en moda tampoco. Todo es dictadura o inclusión de género. O sea, tienes que cambiar por completo completo tu estilo. De hecho, y yo simplemente le digo que bien pueden inflar los números, pero los números por más que tú le metas nunca son even, sobre todo en el YouTube y sobre todo hay que tener mucho cuidado últimamente con el YouTube porque si no es por campaña inflar los números es un poquito bien difícil hoy en día y bien cuesta arriba y te puede ganar muchos strikes y te puede cerrar el canal. Sí. Yo veo obviamente que los números caen estrepitosamente. O sea, un tema de él se tarda en llegar 7000, 8000 views una semana. Sí. En un mercado tan volátil como el de República Dominicana que una canción se hace millones en prácticamente 24 horas. Usted sabe qué fue lo que sucedió con él en ese sentido. Que por ejemplo yo creo que uno de los pasos más acertados que él pudo haber dado en un momento era convertirse en la parte que uniera a los mejores intérpretes de otros géneros que representaban más o menos su target es ser como ese puente. Por ejemplo, un tema de él y Watson Brasovamo, por ejemplo. Era algo que de alguna manera iba a sumarle a ambos. Pero ¿cuál es el gran problema? Que los artistas urbanos no solamente se vuelven inaccesibles sino que empiezan a vender sus versos y sus canciones en vez de ver la colaboración. Claro, es un negocio y el adelanto es algo que está contemplado. Yo no digo que tú no debas cobrar por grabar con otro artista. Lo que yo digo es que no debes verlo simplemente como el negocio de ganarme dos pesos y no apoyar la canción. Sino míralo como una forma en la que tú vas a hacer un crossover y vas a seguir ganándote una fanaticada que va a ver en tu proyecto urbano cosas que le gustan de su artista favorito como por ejemplo UASO. lo que Ariel debió hacer en algún momento fuera de perseguir tener colaboraciones con artistas boricuas o artistas mundiales o artistas a los cuales él entendía que podía ser una interpretación, podía ser una carrera por ese nicho de mercado. Yo creo que y tocando algo que hablamos anteriormente es que debió fijarse en lo que ya tenía y hacerlo crecer y no emigrar de su nicho de mercado a un nicho de mercado ajeno. ¿Entiendes? Claro. O sea, parte de la debilidad de los proyectos dominicanos que no lo tuvo el Alfa, que es una de las cuestiones que ha hecho que él logre romper ese paradigma de poder crear dentro de la música latina un nicho es que el Alfa sí vio las oportunidades no simplemente de que graben con él sino de él grabar con ellos. No sé si me doy a entender. O sea, no es solamente que graben conmigo y que se es que también a mí me llamen para grabar. Sí. Me involucren en la vuelta. No es solamente yo solicitarte la colaboración sino ser yo solicitado. Sí. Entonces, como aquí lo que se ve es más tú estás sonando ¿cuáles son tus números? No, mi hermano. También hay que ver y seguir apostando a lo que tú apostaste al principio y no convertirte en un artista que solamente esté pensando en que si tú no eres de las personas que está dando la para en lo view de YouTube pues entonces yo no voy a grabar contigo. o sea, yo creo que una de las grandes debilidades no de Shadow Blow y eso cuando hagamos otros análisis vamos a caer siempre en eso es de la forma en la que no se está pensando en seguir construyendo un público que se mantenga consumiendo tu música cuando tú tengas 90 años. se está pensando en la inmediatez se está pensando en la moda se está pensando en la parándula con la barriga sí y eso hizo que cuando Shadow con la barriga y con hambre claro eso hizo que cuando Shadow Blow dejara de ser la figura predominante fuera una persona que ha hecho canciones que han tenido cierta notoriedad en los últimos tiempos sí yo no digo que no pero Shadow Blow no está dentro de los 10 artistas más escuchados de República Dominicana ahora mismo ni dentro de los 15 Shadow Blow no puede darse el luz de lanzar una canción y apostar a que va a ser un éxito inmediato a menos de que lo haga con uno que sin esté haciendo éxitos como como Rochi por ejemplo pero tiene canciones mira sus últimos temas creo que tiene una con y hace meses hacen 6 7 con Kiko el Crazy creo que hizo una hizo una con Cheriscom creo que hizo una pero son temas que relativamente quizás han llegado a 300 y pico de mil y que al fin y al cabo lo que hacen es que le dan cierta presencia momentánea a un tipo que tenía todas las condiciones para estar ahora mismo pululando en los en conceptos musicales como los de sesh por ejemplo yo creo que sería un palo un tema sesh y shadow blow pero un palo mundial pudiera ser y ahí añádele un Justin Keeler o un Lenny Tavare pero cuál es el gran problema y ahí entramos ya o sea tres colores bien diferentes Lenny Tavare shadow blow search ahí entramos a las amenazas de shadow blow shadow blow tiene una amenaza que puede destruir su proyecto musical y es el no entender que tiene que volver para atrás y empezar a amasar otra vez un nicho de mercado y dejar de perseguir la pegada no sé si me estoy dando a entender yo veo a un shadow blow lo que sucede es que claro y en eso está y como él hay un sinnúmero de artistas que se le fue la guagua hace rato pero lo que pasa es que no entienden que según la música es un ciclo tu carrera es un ciclo la música es un ciclo como se lava la ropa mediante ciclos tú repones la ropa restauras la ropa vuelves y la limpias pues mi hermano usted va a tener que coger una lavadora y meterse allá adentro entre todos esos ciclos para tratar de limpiarse y volver nuevamente no con el look del mamito del chulo del papi de las nenas que ese ese show de rico suave ya eso ya no queda son muy pocos o ninguno los que están en eso los que están en eso están haciendo k-pop o están haciendo música pop los Justin Bieber o sea están en otro ambiente si usted está en la música urbana usted sude salga sin camisa déjese pelú mire arcángel con balba un tipo que aludía mucho a su presencia y a su boletillo y el nene lindy mírelo ahora completamente como mi mayor consejo manejando carrera reinventate completamente y no vayas a donde Oscar de la renta no vete al barrio vete a una barbería la barbería más llena donde la gente esté haciendo más fila que tú sabes que ahí los barberos es donde mejor recortan porque el chado también me dijo en un momento que él se tuvo que quitar el poloché de vieja escuela y empezar su carrera desde cero de nuevo y ahí fue que tuvo la pegada contra la que está y construyó una carrera muy prolífica y muy muy importante en República Dominicana pero creo pero es que ese es el asunto y es que a ti te conocen en República Dominicana pero y donde tú no te has vendido quién te conoce tú siempre serás nuevo tienes que atemperar los tiempos tienes que cambiarte Nicky Jan pegó y qué fue lo que hizo Nicky Jan tan pronto pegó se mudó de Colombia vivió en Puerto Rico pegó en Puerto Rico se fue a la quiebra en Puerto Rico estuvo dando asco en Puerto Rico se mudó a Colombia en Colombia llegó dando asco empezó a obtener éxito me mudo de Colombia me voy para Miami no es que te vaya yo no o sea yo no te estoy recomendando que hagas como el caracol la reinvención tiene diferentes condiciones en 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 este muchacho en Nicky Jan tuvo la connotación de cambio de ambiente y él y él y él también que buscar nuevos horizontes y nuevos mercados o sea quizás una colaboración con otro artista que entienda que tú tienes una carrera prominente o que tú has hecho contacto en México un secán otro artista lo que pasa es que él está buscando tener la misma notoriedad en este mercado que ha cambiado total entonces el gran problema de él es que él no está percibiendo que lo más parecido al mercado que él conquistó y que en un momento era el líder lo tiene ahora una rosmarie por decir una persona claro claro pero ya cuando tú llegas a ese nivel inclusive apelando a la figura de arcángel por ejemplo es que tú no tratas de buscar la pegada no no eso no puede ser el fin eso es parte del error que él ha cometido tú tienes que desenfocarte ese no puede ser tu norte no conquista público ya es una cuestión totalmente diferente al revés vuelve otra vez al sistema claro de hacer las canciones una por semana sí sí y dar al público música diferente claro tú haces rap métete en rap claro mira T.Y.S. haciendo unos palos duros bueno muy bueno yo tengo que dársela a T.Y.S. en ese aspecto inclusive tengo que dársela a RR que el R siguió con el rap siguió con el rap siguió con el rap y que hizo se fue entonces con Dembow cambió ha hecho dos tres Dembow ley del rap haciendo Dembow pero que el R también tiene el gran problema de que se nota por encima que persigue una pegada no puede seguir pegada en la música tú no puedes hacer eso no es como cuando tú estás atrás del dinero no lo hizo Bad Bunny Bad Bunny no se pegó queriendo pegar entiendan eso fue haciendo música claro y conquistando público entonces parte de las amenazas de Shadow es esa que lamentablemente tenemos un género una escena artística que ha cambiado y él está persiguiendo cosas que no son las que debe estar persiguiendo por ejemplo yo no veo correcto que él haga un tema Dembow ahora mismo porque él debería estar persiguiendo hacer temas con personas que representen lo que él representa él puede hacer un Dembow duro sí es verdad pero no es tu nicho de mercado tampoco es el tiempo porque ahora mismo ¿qué es lo que está funcionando? está funcionando el Dembow guagua guagua está funcionando el Dembow Kiko el Crazy está funcionando el Dembow Chimbala el Alfa bueno con Chimbala él pudiera hacer su invento una cuestión pero no entrar en lo de Chimbala sino llevar a Chimbala lo de él yo te voy más lejos el tema que más visualizaciones tiene y lo puedo decir así sin mirarlo en su canal es con lápiz consciente volver a esa fórmula ellos tienen un par del tema muy busca vaquero hasta un tema vocal con Meli Mel pero para la misma Marta Heredia o sea usted sabe que es lo que sucede que para lograr eso Chalot Lolo lo primero que tiene que quitarse de encima es todo ese aceite que él tiene él tiene que reencontrarse primero con ese Ariel y divorciarse un poco de esa figura omnipotente que él ha creado de Chalot Lolo y no es imposible viste no es imposible claro que no hay gente que lo ha hecho tú sabes quiénes se divorciaron completamente completamente que inclusive se metieron en un estudio y eso fue hacer música y hacer música después incluso de haberse separado gente como Baby Rasta y Gringo y volvieron a pegarse Zion y Lennox y volvieron a pegarse y volvieron a pegarse porque llega un punto en que un proyecto se muere de eso ellos maduraron ellos no buscaron cantar al contrario es como tú dices ellos trabajaron tanto y tanto que los artistas jóvenes de incidencia los llamaron para colaborar ellos no solicitaron los featuring porque hay un punto en donde República Dominicana yo aspiro y tengo el sueño que también llegue que es al punto en donde un artista pueda tener más allá de una pegada una carrera que fuera que fuese en sí misma exitosa no necesariamente con una pegada porque en República Dominicana nosotros vemos que si tú no tienes un éxito en el momento tú no eres un artista tú tú te has batido más sin embargo nosotros tenemos proyectos latinoamericanos que no necesitan tener una pegada y tienen tienen una carrera prolífica y que puede ser que artistas que están en su momento hoy mañana no estén y esos artistas continúen teniendo su carrera pero cómo se logra eso conquistando un nicho de mercado que no sea necesariamente el de la actualidad y ahí entro a una de las cosas que yo quisiera ver a Shadow Globe haciendo yo quisiera ver a un Shadow Globe reconociendo sus errores y reivindicándose yo creo que en ese mismo momento Shadow Globe va a empezar a construir una carrera mundial tú sabes por qué porque de la misma manera en que prestan atención al movimiento que está haciendo Rochi así mismo ven artistas de talla mundial y de una carrera intachable como Romeo Santos ve a un artista como Rosemary y en vez de grabar con Rochi con quien grabó fue con Rosemary entonces yo creo que Shadow Globe dentro de ese éxito que tuvo perdió el rumbo y eso a lo que él estaba llamado a hacer que era una representación de una de una vertiente de la música urbana dominicana como la que él puede representar que es música romántica es un buen flow un buen rapeo un buen coro una buena entonada él lo perdió gracias a que se popularizó con Dembo y murió de éxito dentro de ese ambiente de notoriedad momentánea de de pegada de Dembo de de generación de dinero al instante pero al fin y al cabo perdió el rumbo de lo que realmente su proyecto en todo el sentido de la palabra tiene las condiciones para hacer o sea Shadow Globe puede tener un proyecto como el de Sege puede tener un proyecto muy grande porque el tipo tiene todas las condiciones pero abandonó todo eso por buscar una pegada de momento abandonó el hacer esas letras que hacía en un momento que conquistaba a las mujeres dejó huérfaro en sus principios claro y no digo que no pudo haberle hecho las dos cosas sí pero el olvido es yo ahora mismo entiendo que Shadow Globe debería hacer un análisis real y de momento porque lo conozco muy bien de momento dejar de estar perdiendo el tiempo dentro de todo todo lo que te da la vanidad y volver a reencontrarse con ese muchacho que quería hacer arte y empezar a ver la oportunidad que él tiene no de pegar ya tú has pegado no de lograr cosas ya tú has logrado sino de construir un verdadero legado tú puedes construir un legado que no lo ha hecho para mí no lo ha hecho y puede construir una carrera que nos dé a nosotros una representación latina de esencia dominicana por todo lo alto como lo tiene Puerto Rico como lo tiene Panamá y que lamentablemente nosotros no lo tenemos hasta ahora no lo tenemos tenemos una representación de Dembow que es el Alfa pero qué representación más allá de una Nati Natasha que para mí es un producto muy popular yo estoy hablando es de un proyecto con tantas condiciones como la de Shadow Blow me da impotencia que un muchacho como Shadow Blow con todas las condiciones como dije al principio que es un Don Omar dominicano hago el símil porque Don Omar te puede hacer lo que sea dentro del marco de la música y Shadow Blow también y Shadow Blow también y sigue persiguiendo Dembow puede ser que otras personas que hacen opinión urbana no te lo digan pero lamentablemente llegó la era la verdad aquí llegó Radio Callejón Urbana y nosotros vamos a cantarla como las vemos bueno ciertamente ustedes qué opinan ya saben esta nueva sección vamos 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 a hacerle vamos a darle duro y bueno al César lo que es del César y vamos a hacer lo más justo posible obviamente y dentro del marco del respeto claro así que semanalmente vamos a hacer una y que la gente nos escriba abajo en los comentarios ¿a quién quieren? ¿a quién quieren? quieren que le hagamos un análisis fuera uno bueno así uno bueno uno bueno sería Black Jonas Paul ay mi madre sí así que díganme allá abajo sí a quién ustedes sugieren ya ustedes saben vamos a tratar de recorrer la carrera de este artista dentro del marco de lo que es el Foda y le vamos a dar chévere así que como les dije comenten allá abajo regalarnos ese like compartan sobre todas las cosas este video y como de costumbre masacren ese botón de suscribirse y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video hasta aquí llegamos fue LowQ y nuestro hermano Alex Taylor directamente desde República Dominicana Alex nos vemos mi hermano que tengan bonito día todos los